Venga chavales, vamos con un top 5 Pokémon tipo dragón, a ver con que empezamos, un Zekrom, Zekrom, uff, está muy guapo pero es que muchos dragones es muy muy bomba, así que número 3, vamos con el siguiente Pokémon tipo dragón, a ver que es, dios, no, que me enlace iba más esta tío, número 5, vale tenemos el 5 y el 3, nos quedan el 4, el 2 y el 1, guau tío, te lo pongo uno, uno directamente, rey guasa vamos, de cabeza, nos queda el segundo y el cuarto va, a ver que viene, a ver que viene, a ver que viene, a ver que viene, este es tan macenta ¿no? o como se llame, cuarto va, me queda el segundo, va por favor, que me gusta un poco más que Zekrom, menos que rey guasa y ya es un top espectacular, ay que pena loco, este es tercero igual, sería, o cuarto, no sé, bueno, rey guasa primero.